Se podrá investigar y se deberá investigar. Saludos a María Augusta. Te damos la bienvenida a María Augusta como fan destacada. La gente va y viene, ¿no? Va, viene, va, viene. ¿Será, mis queridos amigos, que investigan realmente el presupuesto que se utilizó para la campaña del sí? Según datos revelados, se habla de 200 mil dólares. ¡200 mil dólares! ¿De dónde salió ese recurso? Recuerden que hay denuncias de utilización de bienes públicos. La señora Karen Sichel ha dicho alguna cosa. ¿Será que están fraguando un fraude para al menos aprobar un par de preguntas? Deben tener cuidado con eso. Si llegara a ocurrir esta mañosería, ahí yo creo que la gente se va a levantar. Ojo que el levantamiento social está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Pero escuchen este dato, mis queridos amigos, que ojalá se pueda investigar también a profundidad. 200 mil dólares en promoción a través de redes sociales invirtió la página de Facebook o de redes sociales llamada Consulta Ciudadana, que era la plataforma donde la señora Sichel y algunos personajes hacían publicidad. ¡200 mil dólares, mis queridos amigos! Consulta Ciudadana. Una de las cuentas que promocionaba el sí en el referéndum convocado por el presidente Lazo gastó 200 mil dólares de pauta digital en Facebook. El objetivo fue publicitar videos, mensajes e imágenes a favor de la consulta popular. ¡Ah, que le envíes ustedes! ¡Saludos! ¡Saludos, mi querida Jordanita! En esa línea, esta página replicaba mensajes de voceros de la consulta como la secretaria de la presidencia Karen Sichel, la asesora de la presidencia Amalie Fernández y la viceministra de Gobernabilidad Ana Changuín. Además existía una gran cantidad de videos, imágenes y contenido multimedia que se subían en estas cuentas, por lo cual la inversión en promoción del sí en las redes sociales estaría superando los 200 mil dólares. ¡Hasta ahora lo que se ha podido detectar! ¿Verdad? Eso es lo que tenemos. Cambié de tarjeta, me dice no me voy, pero vuelvo siempre pillolín. ¡Ah, ya! ¡Saludos, maravista! ¡Ah, ya! ¡Ok, está bien! La página tenía activo varias campañas. Por ejemplo, en Guayaquil invirtieron 43 mil dólares desde el 7 de noviembre al 5 de febrero. En Pichincha se gastó 30 mil dólares en el mismo periodo. En Manaví 19 mil dólares, en el Azuay 11 mil dólares, en los Ríos 11 mil dólares, en el Oro 9 mil dólares y en Loja 8 mil dólares de publicidad. Tanto dinero, ¿eh? Luego del triunfo del no en estas elecciones, las cuentas fueron cerradas en todas las plataformas. Especialistas consideran que esto se hizo para que no se pueda detectar el dinero que se invirtió en la pauta publicitaria en estas redes sociales. Cabe recordar que Julián Macías Tobar, experto en comunicación digital, en una entrevista exclusiva, alertó que para la consulta popular se pusieron en marcha varias campañas de cuentas falsas, de bots y troles, para impulsar el sí. Y todo esto habría sido pagado con dinero público. Eso habría que investigar, ¿no? De momento, el Consejo Nacional Electoral, el ente encargado de fiscalizar el gasto de campaña, pese a que la normativa vigente no contempla sanciones por el gasto en redes, pero sí se podría determinar de dónde salió el dinero para pagar esta publicidad. Tendría que ver la forma, o habrían que ver la forma de cómo contrarrestan el tema, pero es muy complicado. Personalmente, cuando no se pacta con el medio, en este caso digital, o el youtuber, sino que se pacta directamente a la plataforma. Cuando yo les digo, voy a una pausa de YouTube, esa pausa que sale, que no sé qué publicidad salga, acá salía bastante lo de Susana González. Acá salía bastante lo de Susana González. Eso, por ejemplo, no es que hablan conmigo. No, ellos cogen, invierten directamente en YouTube. Y vean una cosa, la mayor inversión de dinero no está en YouTube, está en Facebook. En Facebook. Y nosotros hacemos nuestro programa en vivo en YouTube. Igual mandamos fragmentos en Facebook y nos va bien también. Así que vayan a verlos también. En todo caso, 200 mil dólares que habrá que investigarse de dónde salieron.